Los requisitos completamente son, es acta de nacimiento, credencial de lector, un comprobante de domicilio y la cur. Y tiene que cumplir 60 años, es lo principal, que tenga 60 años de edad. Este, una de los, de la base de los, de la tarjeta es este, el descuento, ya sea en agua potable, que es el 30% y predial es el 25% de descuento. En los camiones, en las líneas de autobuses, este es el 50% completamente. Esto no, en cuanto a transporte público nada más son camiones que van afuera, dentro de la ciudad, ¿no? Sí, completamente, de camiones de línea para afuera, ya sea Morelia, México, cualquier transporte. Me han comentado que en la línea de aviones también hacen descuento, pero no sabemos bien exactamente cuál es. Bueno, los horarios de la oficina, como te digo, mucha gente a lo mejor no sabe que esta tarjeta va dirigida a las personas que cumplieron sus 60 años, y que ayuda bastante en varios descuentos, ya platicabas que en el agua potable sobre todo, acabamos de pasar este fin de año, mucha gente viene a pagar lo que es el agua, y la tarjeta del INAPAM se la dan cumpliendo sus 60 años. Sí, exactamente, cumpliendo sus 60 años se la otorgamos, previo a los requisitos, porque eso sí nos lo piden ahí en Morelia, todos esos requisitos. No sé si has tenido una demanda importante de gente que viene a sacar su tarjeta del INAPAM o ha disminuido en los últimos meses. No, al principio del año sí viene mucha gente a solicitarla, hemos entregado ya 600 tarjetas, y ahorita hay una demanda de como de 200 más, y así cada mes, completamente, cada mes estamos trayendo entre 300, 200. ¿Los horarios son donde puede venir la gente aquí a la oficina? Es de 9 a 3 de la tarde, para el trámite, más o menos dura, se la entregamos casi rápido, pero muchas veces la gente no trae los requisitos, y sí, lo hacemos dar dos o tres vueltas, pero sí, más bien, tienen que traer los requisitos para entregársela al momento. ¿Cuánto más o menos tarda en que se entregue lo que es la tarjeta? Pues ahorita, este, se la entregamos como en dos días, máximo, por la demanda que hay ahorita de un montón de tarjetas. También hay, del año pasado, también hay, que no han venido por ellas también, les estamos marcando para que vengan por ellas. Bueno, muchas personas se les olvida, o por una u otra circunstancia, no han venido por su tarjeta, pues ahora sí que la invitación, ¿no? Mucha gente también que viene a renovar lo que es la tarjeta, porque al parecer hay algunas renovaciones. Ah, sí, también, lo que pasa es que, este, como se le pone la foto, y muchas veces se borran las fotos, la tarjeta en sí no tiene caducidad, este, pero muchas empresas, por ejemplo, más la de los camiones, piden que tengan fotografía, y hay unas tarjetas ya antiguas que se le borran las, o que se les cae la foto, o se borró el sello, o todo eso. No está tan difícil. Y piden que tengan fotografía y el sello de INAPAN. Bueno, pues Rodolfo, ahora sí que, gracias por tu información, es muy importante para la ciudadanía, que ya cumplió sus 60 años, venga a sacar su tarjeta del INAPAN, que ayudará con varios descuentos. Ahorita la economía está difícil, así que hay que aprovechar, ¿no? Sí, efectivamente, este, hago una invitación para que vengan a sacar su, su, su tarjeta, y, este, próximamente estamos conversando con locatarios de aquí de Apatzingán, para hacerles un descuento, ya, por ejemplo, unas tiendas de, de, como, la tienda de Amezcua, a Barrotes, me dijo que él, él nos ayudaba con un descuento a los adultos mayores, que sean presenciables, que vengan, porque me están, también, el, en Mersa, me están, ellos tenían un descuento, pero llegaba la hija o con la tarjeta y quería dar el descuento con, y no, debe de ser la persona, se supone que es para la persona, no para la demás familia. Bueno, este es el requisito por parte de las empresas locales, que vaya la persona, en este caso es la presencia de la persona, para que vean que así es, en verdad, el descuento para quien lo requiere. Exactamente, por ejemplo, en, en varios estamos platicando con varios comerciantes, y eso es la, la inquietud de ellos, que vaya la persona para hacerle el descuento. También, también tenemos, este, farmac, o sea, medicamento que nos regalan las mismas personas de aquí de Apatzingán, por si requieren también medicina, este, también se la regalamos. Bueno, ese, este es, eh, eh, parte de un medicamento que es, eh, reutilizado, pero que está en buenas condiciones. Exactamente, no está caduco, ni nada de eso, de, de, de hecho, mucha gente nos viene y nos entregan bolsas, para nosotros regalárselas a las personas adultas mayores. Bueno, pues, Rolfo, te agradezco mucho esta información, créame, créame que es de utilidad para la, para la ciudadanía en general. Ah, muchas gracias, qué bueno, gracias, hasta luego.